Y otro caso significativo. En Amacuzac, Morelos, el PREP dio como ganador de la alcaldía Alfonso Miranda Gallegos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Obtuvo el 57% de los votos, pero él está preso desde hace dos meses y además está acusado de delitos muy graves. La información es de Elizabeth Mavill. ¡Alfanto! ¡Amigos! ¡El pueblo está contigo! ¡Alfonso! ¡Amigos! Hay tres acusaciones de ellas, dos ya se comprobaron que no son verídicas, fueron testigos falsos y que fue armado toda esta persecución. Alfonso Miranda fue detenido el pasado 6 de mayo por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Es tío de Santiago Mazari, el Carrete, líder de la banda de los Rojos. El Carrete, como le llaman, como lo apodan, Santiago Mazari Hernández, es mi sobrino, es mi sobrino, es hijo de un hermano, pero una cosa es que sea mi sobrino y él tenga su trabajo, yo tengo el mío, yo no tengo nada que ver, como lo mencionan, que me protege, casi nunca lo veo. El PT señala que las acusaciones contra el candidato son falsas, pues la Fiscalía de Morelos le otorgó una carta de no antecedentes penales en marzo pasado. Si antes del primero de enero él obtiene la libertad, es libre, bueno, va a poder tomar protesta y ser presidente municipal electo. La ley establece que estar en la cárcel sin ser sentenciado no cancela los derechos políticos de una persona, pero si el día de la toma de protesta de los alcaldes, que en Morelos será el 1 de enero de 2019, el candidato no ha recuperado su libertad, su suplente tendría que tomar el lugar. Mientras mantenga sus derechos políticos, no podemos nosotros no cumplir con la ley.